Mausan TV. El profesor de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, quien ha sido nominado al Premio Nobel, valida las declaraciones de Luis Elizondo, quien presentó su libro Imminent acerca de los proyectos de retroingeniería de tecnología no humana. Aquí le presentamos las declaraciones de Gary Nolan. El galardonado profesor de la Universidad de Stanford, quien fuera nominado al Premio Nobel, el Dr. Gary Nolan, recientemente afirmó durante una entrevista que el gobierno de los Estados Unidos ya no encuentra la forma de seguir ocultando la realidad ovni extraterrestre, ya que la estrategia de mentir que siempre ha usado el gobierno cada vez funciona menos en la actualidad. Hay gente en el gobierno que hace todo lo posible por usar los viejos trucos de la desinformación para deshacerse de ellos. La desinformación funciona un poco, pero como está quedando claro, no está funcionando como lo hacía antes. El Dr. Nolan, quien también es autor de más de 180 artículos de investigación científica y que posee 17 patentes a su nombre, en diversas ocasiones ha declarado que formó parte de un programa secreto para el ejército estadounidense, donde estudió a militares que sufrieron daño cerebral por estar en contacto directo con ovnis. También cuestionó las razones del por qué las autoridades no hacen pública la existencia de la tecnología alienígena, así como los programas de ingeniería inversa. Creo que hay desde el riesgo del tipo, peligro o Robinson, hasta la gente que quiere ganar dinero, a los que quieren explotar la aplicabilidad comercial o militar primero, y diez otras ideas. Pero también creo que no hay una razón para dejar que la gente sepa que existe, que no debería liberarse. Declaraciones del galardonado científico Dr. Gary Nolan, que certifican las denuncias de los numerosos testigos altamente calificados militares y civiles, que se han atrevido a denunciar los programas de recuperación y de ingeniería inversa de naves espaciales, así como de recuperación de cuerpos no humanos. Además de confirmar que el gobierno de los Estados Unidos ha mentido por décadas sobre la realidad ovni extraterrestre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Acaban de ser registradas dos nuevas evidencias de posibles entidades no humanas. Una fotografía captada en Virginia, Estados Unidos y un video de una cámara de seguridad en Rumanía. Aquí le presentamos las imágenes y juzgue por usted mismo. El día primero de agosto del 2024, poco antes de que se ocultara el sol, un grupo de niños jugaban cerca de la zona de un cementerio ubicado en el estado de Virginia. De acuerdo a lo que los niños comentaron a sus padres, les llamó la atención la presencia de otros niños, que al parecer jugaban cerca, pero corrían muy rápido. Con interés, se acercaron para ver quiénes eran. No se trataba de niños. Eran entidades no humanas que se desplazaban sobre el campo de forma increíble. Tenían que contarle a los adultos lo que estaban viendo. Pero antes, uno de ellos tomó una fotografía porque de otra forma no les iban a creer. La imagen obtenida muestra a una entidad de morfología humanoide. Al acercarnos y mejorar la imagen, podemos apreciar que la entidad presenta extremidades muy delgadas en comparación de la cabeza, la cual es de mayor tamaño. No se alcanzan a ver con definición sus rasgos. Posiblemente lleve puesto una especie de atuendo de una sola pieza, ya que se observa todo de un solo color. Los pequeños niños, al regresar con los adultos, los seres ya habían desaparecido. Al realizar un mayor acercamiento a la imagen, podemos apreciar la extraña apariencia de esta entidad. Nuestro compañero Frank Cooper de Planeta Snáquedos realizó un análisis profundo a la imagen y determinó que se trata de una extraña presencia. Y se ve con esta claridad y estos destellos porque le estaría dando el sol y en ese momento con la cámara destelló. No lo sabemos. Si salió una persona iluminada, si salió un ser de otra dimensión o estábamos ante un posible extraterrestre gris. De la misma forma, una cámara de seguridad en Cracovia, Rumanía, durante la noche del 14 de julio del 2024, registró a una extraña entidad, la cual camina por el costado derecho de la pantalla, cerca del auto que se encuentra estacionado en este sitio. En el acercamiento podemos apreciar con un mayor detalle lo que está ocurriendo. El ser presenta morfología humanoide, pero sus pies son muy extraños y su cabeza aún no es más. La cámara se encuentra grabando en la modalidad de color, ya que está iluminada la zona por medio de un foco y esto nos permite apreciar perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Qué explicación se le puede dar a una presencia de este tipo? Usted tiene la mejor respuesta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 24 de agosto en la localidad de Parrot, en Nevada, fue captado un ovni nube, el cual cuenta con características con las cuales nosotros podemos considerar que se trataba de una estructura oculta entre las nubes. Aquí se lo presentamos. Durante la tarde y noche del pasado 24 de agosto, se observó un colosal fenómeno anómalo no identificado, conocido comúnmente como ovni nube, en Parrot, Nevada, muy cerca de la ciudad de Las Vegas. Lo más impresionante es que la enorme estructura se podía observar desde el espacio exterior, ya que algunos usuarios de redes sociales pudieron ubicar al objeto utilizando tecnología satelital y de acuerdo con ellos, permaneció estático por espacio de tres o cuatro horas y prácticamente sin cambiar de forma, comportamiento extremadamente inusual para una nube. En las imágenes satelitales se puede notar que la estructura posee ángulos y líneas perfectamente definidas, además de proyectar una extraña sombra sobre el desierto de Nevada. Visto desde el suelo, el objeto también posee una inusual forma discoidal en su parte inferior, pero con dos extrañas protuberancias por encima. Lo más inquietante es que tanto en la fotografía desde tierra como en las imágenes satelitales no se observan más nubes en la zona. Extrañas estructuras similares ya han sido registradas en otras partes del mundo, como el enorme objeto registrado el pasado 11 de abril en la provincia de Yunnan al suroeste de China por un grupo de turistas quienes se sorprendieron de observar la presencia del descomunal objeto que se encontraba oculto en medio de una nube. Es claro que el objeto es el que obstruye el paso de la luz solar y solamente los bordes son los que permiten diferenciar la estructura sólida del vapor de las nubes. Asimismo, observamos que en la parte inferior de la estructura se encuentran otras pequeñas nubes que parecen estar siendo atraídas hacia el gran objeto. Ahora, otra colosal estructura conocida como ovni nube fue captada tanto desde tierra como desde el espacio exterior la tarde y noche del 24 de agosto sobre la población de Parompe, Nevada, Estados Unidos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.